buenas tardes buenas tardes bienvenidos los participantes antes que procedamos me gustaría decirles ciertas expectativas y protocolos basado en lo que es la data reciente y la ciencia y el departamento de salud de kent county hemos extendido lo que es el mandato del cubrebocas a todos los visitantes y estudiantes de kinder acá 12 si está necesita de una cubrebocas están en ambas entradas los comentarios públicos las tarjetas están localizadas en las dos entradas después de que hayas llenado la tarjeta de comentario público por favor entrégala en la cajita que está al lado de los las tarjetas de comentario y la asistente de la mesa directiva recolectará las tarjetas y se la entregará a la secretaria de la mesa directiva los individuos serán llamados uno a la vez para presentarse en la mesa y de parte de lo que es nuestra superintendente le damos la agradecimiento por participar con nosotros si por favor se puede poner de pie el juramento la bandera yo prometo lealtad a la bandera de los estados unidos de américa y en la república que representa una nación bajo dios entera con libertad y justicia para todos señora grant puede pasar la asistencia señora grant presente señora luis está excusada reverendo matías presente mishaki aquí señora williams presente doctor baker aquí señora davis aquí doctor flores presente y presente ross presente gracias y ahora puedo tener una moción para aprobar la agenda aprobada apoyo y comenzaremos con la celebración una de las celebraciones más grandes del año señor harmsen señor brown al parecer vamos a celebrar lo que es nuestra legacía social de mlk y nuestro concurso buenas tardes presente ross doctor robin y miembros distintivos de lo que es la mesa directiva que estamos aquí para celebrar y compartir los concursantes para lo que es la legacía y concursos de la legacía y concursos de mlk gracias por estar contribuyendo este evento por los últimos 16 años es un placer presentarle a monica brown de lo que es ecuidad ecuidad y inclusión buenas tardes otra vez señor ross presidente ross doctor robin miembros de la mesa directiva y este es el 17 años que nosotros participamos como un distrito nuestros sextos grados participaron con lo que es el reverendo martin luther king jr en el concurso que formalmente era martin luther king la redacción y este es el cuarto año que yo tuve la oportunidad que ser el conducto ni la mesa directiva y cada año se mejora es muy emocionante ver el trabajo que nuestros estudiantes pueden proveer pero me gustaría presentar a la señora courtney fader quien es lo que es el gerente de comunicación y relaciones y también mi colega en ese proyecto para dar un poco de historia gracias malica y gracias a todos por habernos permitido este espacio de venir a la mesa directiva cada año y mostrar a nuestros estudiantes esto es algo que nosotros siempre estamos al pendiente de hacer escuchar a estos niños los estudiantes y supuestamente son adultos en crecimiento este es el momento cuando ellos cambian lo que es al mundo de adultos y su perspectiva de la vida abrir el este concurso a cualquier formato creativo como había mencionado malik en realidad ha puesto algo brillante en los estudiantes y les ha dado una voz que es bastante única y este auténtico donde ellos pueden crear sus habilidades creativas me encanta seguir esa colaboración y quería decirle gracias a la señora malika y a todos los maestros que implementan estos en sus salones estoy muy 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 agradecida tenemos un vídeo que vamos a mostrarles en un momento que lo que muestra esos participantes de esos tres ganadores hemos cambiado el formato por lo que es el COVID pero ha sido una gran herramienta para poder compartir y mostrar a esos ganadores han podido para compartirse en las redes sociales y se también se participó en la celebración MLK que tomó lugar en el día MLK y se celebró este año también tuvimos los tres ganadores más aparte 18 mencionados honorables todos esos estudiantes recibieron una tarjeta de regalo de We Are Lit una tienda, una biblioteca esto es un negocio quien los propietarios son locales y me alegro de poder darle de regreso a la comunidad tenemos muchos estudiantes aquí el día de hoy aunque me gustaría decir todos los mencionados y los ganadores me gustaría al final dar un reconocimiento breve y mostrar el vídeo el primer lugar fue Adam Loco con un poema y el segundo lugar Joe Rosaki la que hizo una presentación tercer lugar es Janica Dixon que tuvo una pintura y los 18 mencionados que tuvieron diferentes como de lapiceros poemas redactaciones tenemos una escultura tuvimos líricos muy creativo esos 18 estudiantes son Casier Menorca Bruno López Gómez Pablo Rocha Maya Anzalme Declan Marie Alia Banks Xavier Peterson Sofia Luz Alexander Peterson Abigail Oven Nam Tran Zoe Windereski Sofia Aperly Benjamin Han José Ortiz Milo Teeter Ashley Campbell y Lucy Keter y si alguno de los estudiantes están aquí por favor ponerse de pie me gustaría aplaudirles gracias ya pueden tomar asiento sus propuestas fueron juzgadas por 15 personas y cada entrada fueron revisadas por 4 personas y después pasa al conteo final de jurado y tuvimos un programa bastante interno muy difícil escoger a los ganadores también quería dejarles saber mi colega Melis McAllister que es nuestra directora de la universidad que ayuda también con este concurso y con eso me gustaría mostrar el video de este año para ver los ganadores y antes de que lo hagamos me gustaría reconocer a los maestros y principales de lo que es los edificios de sexto grado y sus escuelas aquí tenemos uno que otro si por favor se pueden poner de pie para darle un aplauso este es nuestro año número 17 donde hemos hecho el concurso de Lamar junto con las escuelas públicas de Grand Rapids nuestra esperanza es de que ellos los estudiantes salgan inspirados para hacer un cambio en el futuro ser inclusivos para todos permitiendo que los estudiantes puedan entrar con cualquier formato eso les ayuda que sean creativos pensativos y eso nos da bastante conocimiento en lo que ellos creen el día de hoy de Warner el doctor Martin Dick Heng lo que es el concurso Legacía significa mucho para el GRPS no tanto como el GRPS como institución sino como una comunidad para poder expresar y pensar acerca de las situaciones sociales y cómo les afecta especialmente siendo niños de 11 y 12 años esto es algo que muchas veces los estudiantes no entienden y no piensan fuera de las cuatro paredes de sus salones sin cómo afecta la familia y la comunidad yo lo creé para decirle a las personas acerca de lo que está pasando en el mundo y que está mal que eso no debe de estar pasando que la gente la están maltratando incluso muriendo por lo que está sucediendo tuvo una inspiración del mundo alrededor de mí de las cosas que he estado viendo y mirando y hay ciertas cosas que he mirado y escuchado que no son muy buenas que escuché una persona John Avery que él estaba gritando a personas y vinieron y lo mataron sin ninguna razón o motivo solamente porque él era moreno y que pensaron que él no estaba haciendo algo bueno y por eso es de que MLK dice que somos uno necesitamos tener la diversidad y la gente tiene que aprender que diversidad es algo bueno no malo y que está bien ser diferente debe sentir el cambio y ver el mundo tuve la desinspiración de parte de mi abuela ella es de China y quería hacer algo que mucha gente no iba a hacer era una presentación powerpoint que habla acerca de lo que es Asia habla acerca de mi abuela y dice mucho de lo que es la masacre y los crimes por odio el mundo es horrible ahorita porque hay mucho racismo y yo creo que lo que es el odio a los asiáticos afecta mucho a las personas porque ellos les hacen burla por su cultura por lo que comen y por lo que su familia hace y eso es malo esto es no creo que es algo que deberían hacer en lo que es un entorno educativo y como en realidad puede afectar a las personas creo que si podemos dar más información en cómo los asiáticos han sido tratados en los últimos años creo que eso pondrá una diferencia en el mundo yo tuve la idea de mi mamá porque cuando escuché acerca de George Floyd en la televisión me sorprendió como la gente se estaba tratando uno al otro y de cómo la gente se estaba siendo tratado diferente por su manera de su apariencia su color de piel y yo creo que las personas negras necesitan ser escuchadas no importa si la odias o no yo creo que una persona puede cambiar el mundo y hacer la mejor y creo así como las personas negras mueren el mundo no es igual las familias lloras y es una desvergüenza la gente muera en muchas partes de la calle y un hombre no puede respirar este mundo tiene que ser libre para que nadie muera respeta honra en cualquier manera las personas son diferentes el color de piel si es algo y podemos hacer esto un mundo magnífico podemos componer lo malo y hacerlo bien hace la gente más fuerte una de las cosas es que hay que tratar a las personas por igual y justamente y no por cómo se ven y ser más buenos con los que están alrededor gracias gracias impresionante muchas gracias en el reporte de nuestros representantes estudiantiles señor bueno bueno los permiso yo ya sé a lo que me refiero se están perdiendo toda la la diversión eso bueno me hizo que mucha gente se fuera espéreme señora calderón alguna actualización de parte suya bueno la última vez tuvimos la reunión y tuvimos la oportunidad de lo que es reunirnos con el departamento de comida y manejo y tuvimos diferentes lo que es que las los custodios están corto personal y las situaciones del edificio y las modificaciones dentro del edificio ese tipo de cosas también estábamos hablando y comprando acerca de las ideas tratar de vamos a decir ofrecer a lo que son oportunidades en el distrito de empleo como vamos a decir departamento custodial cosas así se ve que muchos estudiantes tienen mucha información acerca de lo que es la comida y yo creo que eso nos dio mucha información valiosa este otra cosa que nos reunimos en esta reunión nos reunimos con el diferentes miembros de concejal y hablamos acerca de lo que es más aparte de esos dos mil dólares que se puede gastar en los programas de las tres partes de la ciudad como vamos a decir ideas conceptos lo que nos gustaría ver que lo que funcionará a corto plazo y a largo plazo ese tipo de inversiones para nuestra comunidad creo que había mucha información valiosa por esa parte este último domingo por la mañana tuvimos la conferencia que lo que lo hizo y fue el sábado si le dije lo siento yo dije es domingo pero no fue sábado por la mañana quise decir sábado lo hizo la organización de jóvenes del oeste de Michigan eso fue una reunión súper buena que fue puesta por lo que es la State Academia y la Universidad de Michigan y a este abogados que están trabajando en la entorno de la justicia y nuestra comunidad eso fue participaron diferentes miembros del concejal aparte de nosotros y aparte de los de las representantes de Grand Rapids había estudiantes y jóvenes de todo el estado eso fue muy lindo ver que eso no solo avanzaba en Grand Rapids que eso este pasaba en los estados y los las áreas de la ciudad que está sucediendo en diferentes áreas de la comunidad en el estado eso fue una gran oportunidad bueno el viernes fue la comida con los legisladores y creo que todos tuvieron cosas muy provechosas para decir fue muy bonito ver como los demás representantes dijeron muchas cosas fue también bonito ver que no éramos solamente nosotros que tenían cosas que decir acerca de nuestros colegas pero también fui a una entrevista con Ron French el día de hoy con Michigan Bridge y definitivamente había muchas preguntas en relación a la pandemia y cómo ha afectado nuestra educación nuestra vida mental física y había muchos estudiantes ahí sí sé que había alguien de la península superior que estaba hablando que estaba en el norte y que tenía un día de nieves bueno fue algo más creo que había que fue bonito que no era solamente aquí nosotros en Grand Rapids sino en todo el estado y fue bonito conocer lo que cada escuela bueno que había una muchacha que habló acerca de que ella era la capitán del comité de salud mental y fue algo muy bonito porque le pregunté y le dije que ella dice que ella no lo comenzó pero alguien más lo había comenzado antes que ella pero fue bonito porque nos dio mucha información fue lindo interesante que fue lo que dices al final fue algo mental bueno ella dice que tenía un comité de salud mental no sé exactamente el nombre exacto pero hacían bastantes cosas y vamos a decir hicieron un día de chocolate caliente le entregaban diferentes actividades para que la escuela pudiera ahora sí dar esa esa guianza de lo que es la salud mental muchas gracias aprecio y ahora vamos a lo que son los comentarios públicos no tenemos ninguna de la agenda ok ahora el reporte de la secretaria muy bien para el reporte de la secretaria lo único que tengo es la actualización para el comité la primera es que el comité se va a reunir miércoles 16 aquí a las 5 pm en el campus acá de Frank Rapids el bueno para el reporte de la secretaria solamente tengo una actualización para los horarios el primero sería el comité de pólizas se va a reunir a febrero 16 a las 5 pm en el campus de la Franklin el comité legislativo febrero 21 a las 5 pm aquí igual en el campus de la Franklin gracias el comité comenzamos con finanzas ya tenemos una reunión bastante llena en enero ya que sabe que todo lo de las propuestas van a andar voy a darle un par de notas de nuestra reunión si usted quiere ver la agenda de compras contratamos un nuevo diseñador para poder hablar acerca de lo que es el parque de juegos de Southwest estoy muy emocionada que eso se siga progresando para este verano ahora regresamos a las amendas de lo que es en los 20 años que he estado aquí vamos a desactualización si podemos pensar que muchas cosas son positivas como vamos a decir un presupuesto más que se haya aumentado más fondos del estado un aumento de 250 por estudiante recibimos 589 resultando 8700 por persona en el distrito seguimos aumentando los estudiantes por 200 estudiantes y aumentamos lo que es el ingreso de los impuestos si fue una compensación significativa también ya también tenemos vacantes que aumenta en substitutos a consecuencia de eso y también se le va a aumentar lo que es lo que es el presupuesto para los salarios del 1.7 la buena noticia es de que si no se recuerdan de siempre y votamos para lo que son nuestros bonos y pudimos volver a incluirlo en presupuestos ahorrando al distrito 5 millones de dólares eso es muy buena noticia ya regresamos otra vez a un porcentaje de 83% que es un buen lugar para estar en el distrito escolar de escuelas públicas ahora ya mandamos la aplicación en diciembre 15 y estamos esperando el departamento de educación para que apruebe esa aplicación vamos a recortarles que el S3 y S2 puedan ser amendados y no podemos gastar nada de dinero que no haya sido aprobado después de que se apruebe la aplicación Acer será puesta en línea para que haya esa transparencia y que ya sea en junio del 2024 ya recibimos un reporte que ha habido movimiento en lo que es en el sistema legislativo que tal vez las escuelas públicas pueden seguir aumentando el gasto al junio del 2024 y por último el reporte del distrito y muchas gracias a la señora Williams para que empiece a mover por haber empezado a mover eso en el distrito tuvimos esas tendencias en la tarde para aprender cómo hacer negocios con las escuelas públicas de Grand Rapids el distrito planea hacer esto más seguido eso es muy importante gracias bueno muchísimas gracias ahora el comité de póliza la doctora Lewis está escuchada el día de hoy y van a suplirla buenas tardes todos el comité de pólizas enero 19 hicieron un cambio a una regla y una póliza lo cual deberá estar en su paquete de esta tarde ellos cambiaron a la regla 4.900 y lo que el cambio está enfocado está en página 3 párrafo 4 lo cual se dice acerca de propagandas habla acerca de las propagandas para los distintos que tal vez en esos momentos no están escritos o que están a punto de caducar y agregar un ingreso adicional al distrito el segundo está hecha a la póliza 8130 de los estudiantes y la primera está en que nosotros el comité de póliza que dirige como el personal de limpieza debería de revisar los equipos de dispositivos personales de los estudiantes y hay un procedimiento ahora el segundo cambio es algo es bastante específico a una investigación o de la manera que estaba descrita anteriormente que el comité lo haya repitido que está prohibido hacer una ahora sí una investigación que no del yo yo puedo ir primero si usted gusta claro bueno otra vez era el instituto de cuidar acerca de lo que es cuidar y la idea era que el día se hubiera llenado vamos a decir el sábado enfocado en el contenido de cuidar era un concepto bastante simple pero algo que se presentó era de que el distrito escolar debería ser una promesa a los estudiantes y familias donde cada estudiante que llega al distrito que cuando termine y se gradúe de la high school estaría ingresado o registrado o empleado es un concepto bastante simple pero que cubre todos los aspectos yo sé que muchas de las veces nosotros empujamos lo que tienen que estar preparados para el colegio pero al mismo tiempo todo el mundo tiene un deseo algunos se ir al colegio y otros ni tal vez no vayan al trabajo ni vayan al colegio pero la idea es de que hagan algo estar ingresados o este que tengan obligación o empleados algo razonable en sí no era mucho que se ofreció pero en cómo se debe de hacer pero sí tomé notas de una perspectiva cultural que al parecer resonaba conmigo otra vez del punto de vista de ecuidad hice un taller de lo que es la póliza y que al parecer es bastante importante la perspectiva de la cámara de representantes por decirlo así conoció ciertos ejemplos de lo que fue presidente de 10 años de la mesa directiva y ciertas cosas de que ya mencionó y daba su apoyo era de que aumentar tener esa contabilidad teniendo más pólizas hubo otra presentación que yo encontré que era interesante acerca de lo que era trauma sensibilidad sensibilidad no intencional que muchas de las escuelas estaban lidiando comportamiento y ciertas situaciones que tal vez no intencionalmente el distrito puede ser insensible a los estudiantes ahora sí en el estado emocional o personal y las pólizas de disciplina el saludo de mantener en el pensamiento y después el domingo otra vez fue lunes pero los puntos principales que eran que los legislativos y los oficiales electivos que estaban en Washington y también enfocándose en los en las incapacidades individuales lo cual se me hizo bastante interesante que fue que pasó en el 1974 75 que era una promesa por el congreso de dar el 40% al apoyo de incapacitados a lo que estas escuelas peca al 12 y el día son el 15.7% de lo que el gobierno federal empieza a dar no hemos llegado al 40% bueno como alguna vez ya sabemos en el distrito es una demora bastante pequeña que necesitamos hacer para el apoyo y que hay que dar a los estudiantes es una de las puntos para dar ese ese apoyo también los ya todos tenemos nuestra fecha de educación y nunca pensábamos de que íbamos a tener ese problema que íbamos a tener mucho dinero que tenemos que gastar con todo el límite de tiempo tenemos de que bueno sabemos que no debemos gastar el dinero más por gastar porque queremos hacer que las personas se enfoquen en la infraestructura y todos los componentes este tipo de cosas en los lugares rurales y también las clases entre la ciudad si usted tiene algo que ofrecer si si quiero agregar un par de notas me gustaría yo también participé en esa sesión que se enfocó a la póliza la ecuidad y abogar este hicieron ciertos comentarios acerca de programas asistencias cuando sabían que un nuevo superintendente iba a llegar ya sé doctor Roby no hemos sido un año normal voy a compartir ciertas de esas cosas con la mesa directiva completa acerca de ciertas cosas que podemos poner aquí que tal vez ha ayudado anteriormente y tal vez puede ser que lleguemos a ser normal otra vez eso fue algo bastante interesante otra cosa con lo que era de cuidar tener esa conversación acerca de que cómo es el distrito estar reconociendo un calendario completo y respetar las creencias de todos los estudiantes y comprender las diferencias que le vamos a dar al distrito a profundidad porque si un estudiante no está presente cierto día o si no está comiendo en cierto día que estemos bien invertidos en los estudiantes que tenemos camos y hacer que los este y ver el distrito que somos había un panel de estudiantes igual como para el instituto de abogación ahora que sí creo que muchos nosotros estuvimos presentes el viernes cuando el legislativo tuvo la comida donde también tuvimos estudiantes que estuvieron conversando y entre medio de los dos paneles de estudiantes bueno primero quiero agradecer a todas las personas que trabajaron para que ese almuerzo se llevara a cabo su voz fue bastante poderosa y lo apreciamos pero también me llevó a pensar cómo nosotros estamos empoderando la voz estudiantil creo que nadie pudiera haber hablado mejor que los estudiantes y los estudiantes que están en el panel de la misma manera yo creo que ellos pudieron decir ciertas cosas sin la zona gris que nosotros tenemos quería yo enfocarle que nosotros tengamos que hacer eso y eso a mí me impactó y como siempre tuvimos esas conversaciones con los legislativos no solamente los fondos a hacer sino retener a los maestros a contratar a los maestros ese tipo de cosas en la plataforma muchas gracias Dr. Ron no sé si tenga algún otro comentario y si sí puede comentar claro sí esta fue la primera y yo sabía me estaba yo a más toda la experiencia que había un jovencito de Arizona que fue un este un luchador nacional se llama Anthony Robles lo interesante de Anthony era que nació con una pierna y como él escribe de que como sobrepasó ciertos obstáculos y creyó y nunca era estaba en el lugar donde ah mírame o tengo esa incapacidad no estaba él nació a una le nació a una madre jovencita tenía 16 años cuando nació y yo me puse a pensar muchas veces nosotros ponemos a a este hacerle burla a los a las personas que no conocemos y me puse a pensar en ese jovencito qué tipo de actitud tiene cuando las especialmente cuando las cosas se ponen duras él tiene vamos a decir él es un luchador y él tiene un patrocinio con Nike y muchas veces nosotros podemos pensar son tan cosas tan pequeñas de la resistencia intentar yo aprecio mucho todo eso muchas veces nosotros vemos lo como vamos a decir cuidar con lo que es raza lenguaje pero había pero hay otras cosas aparte cuando una persona tiene dificultades físicamente y causan barreras quería establecer eso más aparte mi reporte es un recordatorio a todos que estamos ya está el día de conteo febrero 9 queremos que cada saludable cuerpo saludable esté en la escuela el miércoles va a ser un día sin uniforme para los estudiantes ya le dimos el permiso a los principales y ellos van a poder compartirlo con los cuerpos estudiantiles el día de mañana es un día muy importante porque eso afecta nuestros fondos para el próximo año escolar entonces queremos que los estudiantes estén presentes y están saludables y bien nunca le vamos a decir a las personas que vengan a la escuela cuando están enfermos por la pandemia pero queremos que si está saludable y bien para poder venir vengan el miércoles para el día de conteo bueno todos los días pero especialmente para el día de conteo voy a pedirle al doctor al señor Overs que vengan porque va a hablar acerca de las actualizaciones Acer Funds porque sabemos que hay Acer 1, 2 y 3 que toma lugar con nuestros dólares federales y lo que ya hemos hecho el compromiso ya sabemos que tenemos que comprometernos con los fondos Acer donde nos vamos a gastar que lo que se aproxima y cuáles son las barreras que hemos nos hemos puesto con lo que son envíos y nuestros profesores y cómo podemos continuamente involucrar a la comunidad sé que el señor Robes va a hablar acerca de las pláticas que ha tenido con las maestras y otras oportunidades que vamos a continuar haciendo para que la comunidad se involucre así como vaya pasando el tiempo las personas estén informadas y actualizadas otro recordatorio brevemente cada mes cada seis meses seis semanas vamos a hacer presentaciones pequeñitas reportes del distrito y acerca de los planes Acer y cómo se entrelaza entre todo señor Robles buenas tardes presidente Ross superintendente doctor Roby y miembros de la mesa directiva una actualización breve de los casos Acer cuando procedemos con todos los programas y hablar acerca de dónde estamos en este momento nos vamos de regreso a junio 2020 donde Acer 1 fue la primera plática que teníamos de Acer Dollars y esa era la única ahora sí números que podíamos compartir en las escuelas se puso en el otoño del 2020 obtuvimos nuestra porción de 7.7 millones y teníamos que gastarlo para junio de este año estas ciertas porciones era tecnología 1.2 ahora servicios de traducción especialmente en los costos para el personal custodiales seguridad e indirectos por 441 todos esos fondos han gastado tenemos todavía ciertos dólares que para las escuelas no públicas pero los dólares de las escuelas públicas ya se gastó entonces ya no hay más Acer 1 Acer 2 se le entregó completamente en el otoño 2021 esa ese número tiene una fecha para caducarse junio 2023 con un total de 32.8 millones en la aplicación en la aplicación Acer 2 puede ser amendada sin ninguna restricción no podemos sobrepasar el 32.8 pero si podemos hablar acerca de cómo podemos gastar ese dinero cuando nosotros queramos ahora lo que estaba en la aplicación del 32.8 su parte principal sería la tecnología 7.5 miles de dólares también los mantenimientos a los vehículos de la seguridad lo cual es un millón el año pasado 2021 fueron en las escuelas del verano 2.3 otros aspectos el currículo total 7 mil 7 millones dólares transportación 2.7 más aparte costos adicionales del personal 11.6 es la manera que estamos tratando de hacer para todo el fondo general entonces estamos tratando estamos pagando a ciertos servicios de custodidad y seguridad de lo que es el 11.6 indirectamente 763 ahora si usted puede ver es consistente a lo que se aprobó en julio para el ESR 2 y el ESR 3 todo lo que está aquí está en el plan original de ESR 3 entre medio del ESR 2 y ESR 3 gastamos aproximadamente 20 millones de dólares de lo que es el ESR 2 y el ESR 3 y ahora los dólares ESR 3 en total 74 millones pero 48.3 millones ya se han puesto y son lo único que se permitió aplicar en esos momentos eso tiene un aproximado de fecha de caducación para gastar junio 2023 la aplicación se entregó en diciembre 15 del año pasado actualmente estamos esperando la MDE que entregue la aplicación el MDE informó a todos los distritos de la escuela de que no va a dar ningún estimado en cuando va a dar las aplicaciones sabemos que ya aprobó los distritos más pequeños si son como una página en total de 42 páginas un poco más largos un poco más larga y va a tomar más tiempo para que la revise la repase todas esas aplicaciones es una aplicación separadas lo que es la aplicación de ESR 2 y ESR 3 ESR 1 es una aplicación única y la otra ESR 2 es más complicada y más compleja en esa aplicación ahora para gastar cuando nosotros pusimos para el 48.3 esa operación ahora sí sería equipo equipo de limpieza tecnología adicional 8.3 mucha de esa tecnología va a estar enfocada en tecnología dentro de clase ahora que estamos otra vez dentro de la clase currículo paseos en lo que es ESR 2 ESR 3 después de la escuela transportación como 2.7 millones el artículo 15 que nos permite gastar todo el dinero para mantener las operaciones del distrito para pagar a nuestros empleados contratistas tenemos 21 millones de dólares de lo que son ESR número 3 mucho de eso vamos a estar gastando a los fondos este que tal vez se recuerda que ya habíamos aprobado cada actualización de nuestros edificios viejos parques de recreo para estacionamientos y todas esas actualizaciones en ese tipo de cosas eso estamos gastando del fondo general lo cual será 21 este millón para regresar a ese fondo indirectamente el 1.1 millón el superindicó así como había mencionado el superindicante en los últimos meses parte de la aplicación ESR 3 se había dicho anteriormente que tenía que recibir ahora sí el punto de esto comenzó en marzo 2021 antes de que tuviéramos una guía desde entonces ya salieron ciertas guías nos reunimos con el grupo estudiantil líder si no me equivoco nos reunimos también con los en diciembre con los padres incluso tuvimos una cita de seguimiento el mes pasado y también nos ha dicho ciertos maestros reunimos a todos los maestros la semana pasada si no me equivoco y nos reunimos con déjame ver como fueron 40 maestros y hablamos acerca del plan de gastos y recibimos sus opiniones mucha mucho de eso bueno le preguntamos a los maestros que es lo que les gusta acerca del plan inicial que es lo que no les gusta las modificaciones la mayoría estaban contentos con la distribución todos los grupos que nos reunimos recientemente el tema en común ha sido acerca de la salud emocional este y que seguimos trabajando y vamos a hacer ciertos ajustes cuando los dólares hacer tres adicionales el 43 millones vamos a tener que poner otra aplicación para hacer ese presupuesto y esos ajustes y cualquier otro cambio que se necesita hacer como vamos a llevar a gastar este dinero estamos encontrando que hay ciertos ajustes en el hacer tres pero tenemos hasta junio 2024 y alguna de las dificultades que estamos viendo es de ahora sí los distribuidores ciertos programas que están vamos a decir como la tutoría ese tipo de programas los personal de servicios mentales ciertos empleados ha sido un poco de batalla ya estamos plataneando planeando las construcciones y esos proyectos habíamos mencionado en la agenda de compras lo que ya se diseñó para lo que es Southwest pero los otros parques de juego los más que son como ocho o nueve estamos hablando con ciertos contratistas porque estamos estamos trabajando en un conjunto con Innovation Central y estamos topándonos con ciertos problemas y ciertos topes por vamos a decir no podemos hacerlo durante horas escolares tenemos ciertos tiempos limitados el verano tenemos que gastar este dinero para lo que es junio 2024 entonces va a ser una dificultad y tenemos ciertos vehículos que necesitamos comprar el señor Johnson acaba de mencionar que ayer estaba hablando con un este un dealer de autos y lo más pronto que podemos recibir son primavera del año 2023 en un año tenemos la esperanza de que bueno el gobierno nos extienda la fecha de caducación para después del 2024 pero no podemos garantizarlo como vaya pasando el tiempo tenemos que ver ciertas estrategias que tenemos que tener para gastarlo en el año 2024 para preservar ese de esos dólares recuerden lo que no gastemos se va otra vez al gobierno federal no podemos llevarlo para el siguiente eso es algo breve y una actualización acerca de los fondos acers especialmente de los acers dos y tres si quiero puedo agregar algo más este es unas preguntas esa es una de las cosas que hemos hecho es que el instituto que hemos hablado con otros distritos en la nación y también aquí en el estado de Michigan que todos llegamos al mismo punto tenemos recursos financieramente y ese es un buen lugar donde podemos estar pero hay otros componentes donde hay ciertas cosas que están tan retrasadas y necesitamos que extiendan y nos hemos puesto y nos hemos visto que en mi carrera de 30 años yo no he tenido ese problema donde tengamos el dinero y no podemos activamente gastarlo porque todo está bien retrasado es un problema que está en la nación y necesitamos ciertas consideraciones que que apoyo para poder seguir dando ese beneficio a nuestros programas como nosotros queremos esto es algo a nivel nacional pero también estatal a veces nos pueden dar ahora sí un alivio alguna pregunta una pregunta sí se puede amendar algo sin ninguna restricción antes de aprobar este eso del estado sí 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 mira prácticamente en hacer tres tenemos que esperar hasta que tengamos la primera equis en la aplicación pero si no se recuerda este amendamos hacer uno si no me equivoco dos veces hacer dos y casi es igual como hacer tres es solamente una porción y después el resto se mandó a otro fondo ya lo hemos hecho una vez ya estamos en acuerdo que hemos llegado a ciertos cambios en hacer dos y otra vez solamente podemos gastar hasta donde está en la aplicación entonces necesitamos asegurarnos que la aplicación final es lo que nos vamos a gastar porque cuando vengan a hacer la auditoría porque lo van a hacer que esté lo que nos gastamos sí porque nos pasamos tenemos que pagarlo otra vez eso ha sido una batalla administrativa para mantener en orden todos los dólares que estamos gastando y que todo se gaste como sea planeado bueno yo no tengo ninguna amenda que estoy tratando de recomendar solamente quiero clarificar tenemos la habilidad de amendar este este ese tiempo vamos a decir sí en de ahora hasta el momento que tenemos la fecha de caducación para la aplicación sí claramente lo que estamos viendo es de que cuando llegamos a los fechas de vencimiento para ser dos y ser tres tenemos que asegurar que tengamos la última enmienda para segazar todo bueno muy bien tengo una pregunta más acerca de lo que anteriormente se había dicho que no había muchas guías y habían ciertas cosas que no estaban claras acerca de lo que para qué se podía usar los fondos hacer estábamos tomando una medida muy conservativa este para para ver los las necesidades del distrito bueno ya tenemos un poco más de entendimiento acerca de los fondos hacer dos y la a dónde se va a poner y ya hemos empezado a gastar los hacer dos antes de tener la aprobación final hacer tres francamente estamos más agresivos por eso es que estamos bastante hemos gastando casi un millón y medio de fondos hacer tres y ahí donde ciertos puntos donde estamos con toda la confianza que se va a permitir y hay ciertos puntos donde decimos no estamos seguros y por eso estamos esperando lo que la MDE nos va a decir y los pensamientos de ellos estemos honestamente creo que estoy trabajando yo personalmente Randa y junto el resto del equipo creemos que cuando llenamos la aplicación tenemos algo base un apoyo para todo lo que está en la aplicación ya sea que estén de acuerdo o no es otra pregunta veremos muy similar a lo que William se ha mencionado me pregunto que si con todo lo que se ha dicho en el distrito vamos a decir las personas los estudiantes los padres que cambios han hecho a resultado de esas opiniones bueno algunos de los cambios algunos de los cambios que se hicieron uno en que particularmente estoy hablando que es en el comité de los padres y los líderes ellos tuvieron ciertas preguntas acerca de modificaciones al parque de juego había ciertos parques de juego de recreo este lo que es plan capital inicial habla estuvimos hablando acerca de las inversiones los apoyos académicos vamos a hacer ciertos cambios no solamente lo que por lo que escuchamos de esos grupos sino porque hemos estado en clase desde agosto entonces estamos viendo en clase lo que funciona y lo que no funciona en términos a ver si necesitamos hacer algún ajuste al apoyo a los grupos de apoyo otro ejemplo rapidito para lo que es el servicio de apoyo académico este eso no estaba en el plan inicial como un recordatorio el programa que nosotros ofrecíamos para scholars en el invierno en el receso de invierno eso salió de que donde es que vamos a obtener más tiempo para los scholars si es un plan flujo pero donde tendremos que si podemos hacerse los cambios hará sentido gracias señor roberts bueno la última parte sería una actualización de mi del greenway y su equipo y me sejamos van a hablar acerca de la fase inicial como ya saben ya vamos vamos a a a estar hablando acerca de un plan completo y cuando va a ser implementado y esta va a ser la parte inicial el mes pasado tuvimos acerca de cada grupo habló presentó acerca de cuál sería el punto final compartió lo que estaban haciendo y eso es el siguiente paso agregarle las actividades iniciativa ahora voy a ponerle el micrófono a Marta y John superintendente un placer estar aquí junto con toda la mesa directiva estamos casi cerquita al final de la jornada ya hemos estado aquí menos de un año fue en marzo del año pasado cuando nosotros empezamos todo esto ha habido una cantidad tremenda de involucramiento de personas involucradas hasta el final quiero dar felicidades a lo que es los líderes del sexto grado que han trabajado para aprobar esto en noviembre al resultado de todo ese trabajo ya tenemos un número de iniciativas que se han refinado después de ciertas opiniones y más tiempo que se permitió entonces estamos muy contentos de empezar esto el día de hoy solamente una actualización de las revisiones que se hicieron a las iniciativas cuáles son los siguientes pasos al plan inicial lo cual comenzará mañana con un entrenamiento de dos horas del gabinete y los demás personas involucradas con eso se va a pasar el micrófono a Martha Green otra vez gracias a Martha y su equipo en felicitar facilitar todo esto y estamos contentos muchas gracias por estar aquí doctor Roby miembros de la mesa directiva ahora voy a presentar a mi colega Stacy Lynch ella comenzó desde el principio y ahora me está acompañando para este paseo me gustaría recorretar a la mesa directiva que eso es lo que ustedes votaron en noviembre 8 lo que es los temas y objeciones entonces lo que nosotros estábamos trabajando en estos últimos meses esencialmente llenar la iniciativa estratégica estratégica que habla acerca del trabajo y de lo que está en el tema y lo como ha trabajado para llegar a eso como nosotros hablamos acerca de las estrategias iniciales es importante ahora sí comenzar en el nivel correcto siempre me gusta decirle es más grande que una tosadora más pequeños que un reflejador por decirlo así hay que ver acerca de las prácticas y cómo vamos a llegar a ellas bueno el nivel de que el distrito tiene es que lo que las personas que trabajan en el distrito cómo lo hacen y qué hacen la iniciativa es de que cambiar las prácticas de las personas que trabajan en el distrito también ver lo que el comportamiento personal no haber actividades episodicas o eventos sino algo que se sostiene con el tiempo tal vez involucra un producto externo pero como creo que todos hemos aprendido con el trabajo educación la solución no solamente viene de una caja eso no es un cambio sustentible al menos que cambie la práctica en el sistema eso será algo funcional y las personas que estarán trabajando en ese tipo de equipos implementarios tienen que conectar con ahora sí el comportamiento ahora Jan mencionó acerca de los diferentes temas que son seis y sus líderes quería yo agradecer y quería decir que tan impresionada estoy con su trabajo de esas personas y tan dedicados que están voy a compartir rápidamente los miembros del equipo son representantes del distrito y de la comunidad en este proceso a lo cual repasaron muchas opiniones conducieron investigaciones de prácticas efectivas adentro del distrito y también fuera del distrito para poder tener ahora sí un enfoque con data este investigada en cada punto estratégico tenemos acceso a todo esto ¿verdad? sí sí ya incluso esto se puso en las páginas y le vamos a mañana por la mañana le mandamos el correo electrónico a todo el mundo ya va un poco rápido pero bueno un poquito no más también queremos hacer la referencia que en esto en particular en el trabajo hubo una este un evento abierto a la comunidad para lo que es las iniciativas y tuvimos más de 400 participantes toda esa información informada entonces desde la última vez que usted vio todo esto hubo ciertos cambios al lenguaje basado en las opiniones que recibimos quiero decir que cada equipo produjo un documento no solamente esta oración sino un documento que clarifica todas las investigaciones que hicieron que documenta este lo que las opiniones que se dijeron y también una sección acerca de las investigaciones para hacer ciertos cambios todo eso todo eso está disponible ahora que pasamos a la siguiente fase todas estas investigaciones van a proceder adicionalmente más aparte de mostrar esto revisado y lenguaje integrado quiero hablar acerca de los factores que hay que considerar para ver estas iniciativas ya terminaron con 30 estrategias iniciativas con esos seis temas claramente no se puede imponer todo eso al mismo tiempo y para asegurar que es distrito sea dichoso estamos trabajando con el cabinete directivo cuál es la que debe de pasar primero es bastante intensación intencional porque eso no significa que uno sea más importante que otro sino es de que hay ciertas razones porque algo se va a hacer antes que el otro estas son ciertas sugerencias que quiero que ustedes consideran la consistencia significa que eso tiene que pasar antes que lo otro alineamiento muchas de las iniciativas que están en estapa uno son 60 no 30 pero ya que son más de la mitad muchos de los trabajos ya están sucediendo entonces si hay ciertas cosas ya en línea uno quiere que tenga alineado con el plan estratégico no corriendo por su propio lado mucho de ese trabajo ya se ha hecho debajo del plan estratégico y ahora vamos a ver ese nuevo enfoque renovado urgencia hay factores internos y externos que nos está dando presión para que ese trabajo comience y también hubiera cosas negativas porque vamos a decir si no se hace entonces va a empeorar este entonces hay ciertos colegas y apoyos que están disponibles muchos los problemas que ahora van a proceder se ha dicho con lo que son los fondos para poder continuar y expectativas hay ciertas áreas donde repetivamente se presentó las mismas ideas y deseos lo cual es importante de que se escuche y procedamos pero también cuando estamos viendo todas las iniciativas tenemos que estar claros de que no estamos sobrecargando ciertas cosas y donde se vaya a ocupar recursos en el mismo lugar que no estamos sobrecargando al personal con muchas cosas que deben de hacer y en algunos casos esas iniciativas puede ser que causen este incomunidades entonces no hay no sería bueno que traiga todo mucho de esto todo a una vez por eso se recupó la razón el arzonamiento esto es una gráfica pero quiero darle sentido de que vamos a ver esto son las 30 iniciativas las moradas son las que se recombinan para etapa número 1 una de las cosas que hicimos bueno no está mostrando tal vez se miró negra tal vez ya sí es más fácil ver no 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 te preocupes las primeras tres son moradas o deberían de ser una de las cosas que sí voy a hablar que había ciertos ciertas cosas que se empantlan hemos colocado estas cosas en un lugar o en otro para que no sean duplicados eso fue lo que más cambió adicionalmente de cierto verbaje que se dijo ahora sí lo que el equipo 1 quiso era aumentar la influencia sintieron que eso era lo más crítico para pasar en etapa 1 ahora sí estrategias positivas para hablar acerca del comportamiento positivo tema número 2 es aumentar las opciones este equipo tiene un desacuerdo lo cual es bastante significativo vamos a comenzar ese trabajo contando nuestras historias empezar una campaña de mercadeo como punto de comienzo asegurar que haya acuidad y accesible para todos puede ver acerca de promover la cultura y la otra acerca de transformar disciplinas y conducta y ya más en general un sistema continuo para repasar pólizas y sistemas identificar remedios y prácticas biparciales eso puede ser que incluya disciplina cuando vamos haciendo ese trabajo vamos a asegurar que nos quedemos en regla por decirlo así lo que 2B habla acerca de disciplina habla acerca de todo lo demás que tenga una consecuencia no intencional de incluir algunos estudiantes esto incluía como requisitos antes de para ciertos cursos criterios para que entren en el programa de niños talentosos y sobresalientes vamos a decir que la criteria para ser aceptado a una escuela temática cualquier cosa que asegura que no sean biparciales al momento de ser implementados cuatro comenzar con 2A este que empiece un sistema de colegio para que ellos escojan un camino del colegio y hay mucho trabajo que se ha hecho hay un como una corporación fabulosa hay mucha energía para proceder con ella tema 5 esta cerca acerca de mi mente ahora si la consistencia porque si uno no tiene las personas adecuadas para hacer este trabajo no vas a poder proceder entonces hay que hablar acerca del reclutamiento este desarrollar una un proceso de reconocimiento al empleado no solamente para traer personas nuevas al equipo sino retener a las personas que ya tienes y yo sé que la mesa directiva acaba de hacer un análisis para los salarios entonces también nosotros hablar acerca de esa implementación como otro recordatorio la mesa directiva agregó tema 6 en ese estamos viendo iniciativas para proceder con los tres objetivos tenemos hemos visto iniciativas acerca de lo que es involucramiento de scholars esa iniciativa es de que haya continuamente ciertas con los personas que cuidan y las personas de la comunidad similarmente pero distintivo es establecer una póliza de procedimiento para facilitar esa línea de conexión asegurándonos que haya internamente ciertos sistemas internos que que faciliten todas esas uniones voy a agregar también que creo que en la área de lo que es emoción social y su aprendizaje hay ciertas otras áreas de los estudiantes que ha sido impactado por el cover entonces yo creo que recursos en la comunidad han sido bastante crucial en esto entonces es una oportunidad para poder hacerlo crear un plan a largo plazo para que haya una transparencia en lo que es el año fiscal algo que la mesa directiva agregó y por último asegurar que todo tiene activamente el proceso de los las propuestas los siguientes que vamos a hablar brevemente antes que proceda alguna pregunta que tenga la mesa directiva en estos momentos bueno yo sí tengo una pregunta si está de acuerdo tal vez ya lo mencionó tal vez yo no se me pasó pero con el último plan estratégico hay una pregunta hay ciertos planes para mantenerse en comunicación con el cuerpo estudiantil para asegurar que en ciertos programas que se están viendo como incluir el cuerpo estudiantil para que no haya va a que sea biparcial algo para que se quede consistentemente conectado con el cuerpo estudiante estudiantil y simplemente así sí sí si no se recuerda de la primera estratégico número uno que fue Scalar Run parte de este proceso es por el plan de acción que incluirá cómo vamos a reportar cómo es que vamos a enfocar y hacer transparentes también estamos hablando acerca de algo interno externo de un comité que va a ser un que nos va a hacer los reportes regulares y que va a jugar el papel de no solamente reportar a la mesa directiva a los scholars sino también a otras personas en el distrito eso necesita finalizar pero eso es algo que se se está pensando hacer hablando yo estoy hablando un poquito de parte del doctor Roby esa es nuestra prioridad más grande si le puedo vamos a decir enfocar con el trabajo que usted hizo el viernes con el lunch ejecutivo esa es una manera que estamos activamente involucrando a nuestros scholars no nomás está hablando acerca de lo de ustedes sino también para lo de hoy no sé si usted se recuerde de que siempre estamos hablando de hacer planes para el futuro de nuestros estudiantes pero necesitamos que ciertas cosas pasen el día de hoy porque algunos de ustedes ya están al punto de graduarse entonces es otro ejemplo de nuestro compromiso con esa mesa directiva y distrito para subir esa voz del scholar y que siga algo continuo yo también tengo una pregunta para ahora sí el tercer punto en objeción aquí quiero asegurar que estoy entendiendo las iniciativas acerca de esto tal vez se me pasó algo no sé estamos hablando acerca del lenguaje la propuesta análisis específicamente cuando incluimos esta parte la conversación era más para que el distrito pudiera tener el ingreso para sí mismo y que fue creado para poder nosotros alcanzarlo el lenguaje que estábamos ocupando en ese entonces era el producir ese ingreso tal vez no se me está pasando pero me puede hablar acerca de cómo la iniciativa nos va a llegar a ese punto bueno yo le puedo decir un poco más el 3A es lo más directo estamos hablando de algo un plan de compromiso a largo plazo a niveles estudiantil y poder mantenerlo yo creo que mantenerlo es el punto clave en todo esto ver los gastos ver los ingresos y ver el análisis fiscal y eso va a haber ambos lados tener una hoja de balance también establecer esas pólizas para que haya una colaboración impecable eso es algo que ya sabemos antes que nada que que haya esa consistencia clara unificada para esos esos procesos para que así ver cómo pueden nuestros colegas ir junto al lado con el distrito y ser parte de ese plan estratégico después que tengamos esto junto con el plan a largo plazo podemos felicitar facilitar más colaboraciones así como hacemos con la ciudad de Grand Rapids como nuestros planes para mejorar los parques de recreo es un poco más amplio un lenguaje más amplio que se presenta más para los equipos y cómo se va a presentar estamos opuestos a ser más específicos a ello desde que todo este es un documento que va a ser a largo plazo creo que esto se puede perder pero creo que nosotros la conversación que tuvimos con la mesa directiva fue bastante importante y sé que gente estaba medio incómoda con ello acerca de cómo criar ese ingreso ya sabiendo esa situación que estamos como distrito de los fondos federales sé que nuestra responsabilidad de que estamos criando el ingreso y no estando estar dependiente de los ingresos de afuera ya dado el caso de que este es un documento que va a ser para largo plazo si podemos ser un poco más claros acerca de ese intento no sé cómo se sientan mis colegas chau ni procede creo que tenemos una situación ahora que estamos tratando de averiguar de las prioridades que lo cómo vamos a hacer con el presupuesto que tenemos ahora o el aumento o el desam todos esos niveles acerca de gastar no sé qué a ver si hay ciertas maneras de reducir gastos pero no no veo crear una oficina que vaya a crear ingresos no sé exactamente de lo que tú te refieres de producir ingresos y quieres invertir en propiedad bueno yo creo que como la mesa directiva tuvimos ciertas específicas no necesariamente tenemos que platicar esto en esos momentos pero creo que nunca se habló de abrir una nueva oficina ni nada de eso pero lo que sí platicamos en detalle es de que como distrito tenemos ahorita los fondos pero eso no era el caso el día de ayer y no es la garantía para el día de mañana esos fondos que tenemos es para cierto uso específico hay ciertos dólares que no se podrán cubrir todo entonces lo que necesitamos asegurar o lo que yo creo que se dijo es de que queremos asegurar que es el enfoque sea de que el distrito pueda sostenerse así mismo en el futuro para los estudiantes que ya tenemos reverendo matías ah bueno para hablar acerca de eso creo que la conversación para mí es es buena si tuvimos una puerta abierta pero si se van por la puerta de trasera entonces tenemos un problema tenemos que hablar acerca de qué es lo que vamos a reunir las familias otra vez y mantenerlas o qué es lo que no estamos haciendo que causa que continúas causando por me odio odio decir esta palabra pero crear esa hemorragia qué es lo que yo sospecho que ciertos problemas va a ser no la seguridad de la escuela sino qué es lo que estamos enseñando qué estamos haciendo como distrito creo que tenemos que tener ese valor para tener las conversaciones ahora que la gente empieza a ver y que diga yo quiero que mi hijo vaya ahí y porque x y z creo que eso va a crear el ingreso por decirlo así en un punto pero también nos ayuda a continuar ser una opción en la ciudad especialmente con el contexto urbano no solamente son nuestros estudiantes anglosajones que se están yendo pero si no también nuestros estudiantes estudiantes de color es importante de conversar acerca de esos puntos si es que son un punto para poder cerrar esa puerta trasera y continuamente proveer esa oportunidad y recibir a nuestras familias y estudiantes que por cualquier razón se hayan ido creo que revendo matías es parte de todo esto de mantener esa esa conversación señora grant creo que usted hizo una pregunta en específica acerca del lenguaje que articula acerca de que si no me equivoco lo que yo entiendo es de que su preocupación es que con el tiempo ese documento que es un documento vivo que con el tiempo se pueda perder por decirlo así bueno no se me hace claro de que las iniciativas debe de ser un plan acerca de lo que vamos a hacer no se me hace muy claro y la pregunta que le estaba yo haciendo es de que tal vez lo mal interpreté lo que mis colegas dijeron y si fue así entonces estamos fuera del lenguaje está bien pero eso fue una conversación bastante intensa que tuvimos si yo puedo agregar de que con cada tema que se haya hay siempre ciertas medidas y es el siguiente nivel si hacemos cada cosa que decimos sobre los 30 esas 30 propuestas iniciales entonces vamos a tener metas medibles y podemos ver cuál es nuestra meta y vamos a ver si hemos sido dichosos si hacemos es donde el segundo dice si hacemos todo esto esa es nuestra meta y solamente no quiero ir por este hoyo así sin salida con nuestro grupo pero vamos a decir que tengamos X cantidad de dólares o X cantidad de estudiantes así es como uno conecta todas estas cosas en conjunto y asegura que toda la gente entiende el punto de Mrs. Grant ese es un documento bastante largo y el tema debería ser consistente la manera que uno se dirija a ello puede ser que se diferente basado en lo que se sucediendo y tengamos así como nosotros estamos tratando de planear cómo se va a ver eso en los siguientes cinco años tal vez hay muchas cosas que no sabemos y tal vez tengamos que hacer ciertos ajustes para poder quernarnos en lo que nosotros pensamos que son importantes para agregar me recuerdo la conversación bastante bien y me recuerdo que hablé acerca de esa conversación cierto que objeción número tres dice crear esa estabilidad financiera y para mí eso sí apoya lo que son nuestras preocupaciones y creo que se hace más específico con implementar esas estrategias y ajustar y medir y ver si hemos llegado a alcanzar esto ofrece la oportunidad de poder mejorar hablando acerca del lenguaje se me hace que estoy cómodo ver este tres si no me equivoco habla acerca de ello estamos cómodos con donde estamos siento que es algo repetitivo pero bueno creo que hace el caso un poco más fuerte creo que estoy en el mismo lugar que la señora Grant acerca de las conversaciones que hemos tenido las cosas innovadoras acerca de crear algo sustentible tal vez sea una manera de poder incluir esa prioridad acerca de cuáles son los métodos tradicionales que nuestro distrito últimamente puede ser sostenible y no dependiente a esto estoy escuchando correctamente que esto puede ser un artículo aquí tal vez lo que yo estoy diciendo es de que hay que ver el trabajo los temas todo habla acerca a eso y las acciones que son las iniciativas que estamos trabajando y después las acciones de lo que hay que decir vamos a decir tres cuáles son las acciones en sí que podemos señalar y debería estar alineado con los objetivos tres y acerca de crear esa cultura de confianza y también me gustaría agregar que creo que que esa expectativa con claridad es de mucha ayuda y se compartirá esto el día de mañana con el grupo que va a estar trabajando en ello parte de lo que está sucediendo con 3A es de que si usted se enfoca en las palabras claves a largo plazo análisis fiscal y sustentabilidad eso fue lo que yo escuché que la mesa directiva estaba hablando necesitamos un plan a largo plazo donde estamos siendo honestos y ser creativos con los recursos que tenemos balanceando lo que es los registros con la capacidad y el ingreso para que esto sea sustentible el grupo que trabajó en esto estaba trabajando con una cultura de confianza colaborismo y ser transparente todo esto se como entrelazó por esa parte del concepto pero si estoy de acuerdo que lo que el doctor Roby dijo de que una de las partes va a ser tener algo medible es donde la mesa directiva puede decir que es una sustentabilidad financiera estamos mirando ese tipo de resultados y vamos a asegurar que esta iniciativa va a llegar a alcanzar esas metas estoy completamente de acuerdo con esto lo único que creo que quería decir algo porque si nosotros llegamos a incluir esto en algo más amplio y este punto ya se había tocado donde tal vez se puede perder y entiendo como todo esto trabaja donde va a ser un artículo accionable no quiero decir de que tengo la respuesta al punto del doctor Baker donde vas a hacer una oficina no lo sé pero no sé cuáles son las oportunidades y cómo se mirarán es solamente al final donde vamos a alinear todos los artículos en la acción para llevarlos a uno o dos cositas porque en ese sentido para mí lo que es el ingreso es qué es lo que el distrito da no qué tipo de ingreso está creando creo que absolutamente estamos siendo responsable en los fondos que se dar y sea creatividad no hay lenguaje que diga hay que pensar fuera de la cajita y si todos estamos de acuerdo con esto yo estoy de acuerdo con esto yo solamente quiero clarificar por qué es que estoy hablando de esto en esta fase y no en la fase final bueno creo que si hay una columna número cuatro lo que son los pasos de acción y en realidad no estoy seguro que estoy entendiendo acerca de la conversación de ingresos pero creo y cuando lo sugiero que al final haga una oficina me gustaría que en el siguiente columna que diga quién va a ser responsable cambiando las prácticas de disciplina a qué se refiere eso y creo que ahí llegaríamos al punto de que hablas el hoyo del pichón qué es lo que significa ser más sustentable qué es lo que significa esas cosas específicas de contar nuestras historias así y bueno bueno yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo donde estamos pero yo yo creo que el siguiente paso ciertas acciones si vamos a hacer algo para hablar de ello de lo que es el comportamiento de los scholars es de que quién va a ser esto y eso es lo que comienza el día de mañana ah bueno entonces está bien entonces son preguntas separadas que estábamos debatiendo conversando voy entonces a repasar lo que continúa antes de que lo hagas creo que sí quiero apoyar lo que la señora Grant está ofreciendo no sé lo que se cómo se mirará pero lo que yo sé es de que es algo que hablará acerca de lo que es el compromiso del comité para crear métodos no este convencionales de sustentabilidad financiera y debería ser parte de lo que estamos haciendo a largo plazo y el plan estratégico y en vez de ser una víctima de la circunstancia creo que que vamos a decir vender pescados los viernes pero si nosotros ampliamos nuestro pensamiento para invitar la creatividad no sabremos a qué vamos a llegar ese son no tengo ninguna sugerencia inmediata pero sí tratar de hacer cosas diferentes de lo que hemos hecho históricamente como vuelvo y repito hacer cosas diferentes que en el pasado y sí es lo que estoy tratando de hacer y obviamente en el trabajo que todavía falta por venir es crear ahora sí no quiero entrelazarme en las palabras porque entonces como que reduce nuestro enfoque pero si estamos diciendo que estamos creando y llega el siguiente paso la acción y también quién está en el comité y quién está aquí y quién está allá para que podamos tener esa creatividad y de ese punto sí bueno creo que la pregunta tal vez que hay que preguntar es la mesa directiva está cómodo se siente cómodo proceder con ese lenguaje acerca de esas diferentes maneras de crear ingresos o cree que debemos cambiar la manera que se ha dicho en 3A bueno yo sugeriría que hagan una amenda y regresen y hagan la amenda para incluir esa transparencia esa consistencia para los fondos en el futuro o cualquier otra cosa que es que puede hablar acerca de las preocupaciones que se han dicho y bueno sí yo creo que estoy pensando lo mismo pero acá veo mi vista verifica diferentes pensamientos y otra vez creo que no me quiero perder en la creatividad de las voces pero si estamos empezando a amendar y cambiar esto entonces creo que pasa a otra noción eso es lo que yo quiero llegar yo escucho completamente asegurarnos de crear maneras creativas para llegar a la responsabilidad financiera y lo escucho pero tal vez lo estoy sobrepensando sin quererlo pero si empezamos a desarmar esta palabra porque quiero esta entonces perdemos lo que el propósito es y lo que hemos apoyado a nuestros empleados hasta ahora para llegar a esta fase eso no es algo que la mesa directiva iba a estar votando sino iban a ayudar a que desarrollaran el plan completo señora Granway en su colaboración de de estos equipos que se surgió esta conversación ampliamente para que ellos ellos ahora sí como decir aplanen todo todos esos puntos y vamos a clarificar hay que entender que ese proceso es es involucra y estoy un poco nerviosa acerca de los cambios de palabras sin incluir a las personas que están haciendo el trabajo detrás de escenas siento que no es algo respetuoso me entiende regresamos otra vez al punto de cambiar ciertas palabras para incluir las preocupaciones no 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 eso está eso es lo que nos gusta en nuestro proceso mi estamos aquí en una reunión pública dando un reporte y me gusta bastante lo que es el tema seis el equipo seis es interesante que hemos pasado por algo así anteriormente y esto es bastante poderoso de que siempre llegamos como distrito de que hay bastantes opiniones y eso es algo que se refleja en esas categorías que tenían ahí incluso poder hablar de estas situaciones y después regresar y decir hay otra dimensión adicional que necesita ser incluida bueno ¿cómo es que la vamos a incluir? creo que vamos a ser mejor como un distrito y lo aprecio aprecio esta conversación que tenemos ese tipo de palabras que podamos conversar y volver a ocupado como un recurso lo aprecio y bueno estamos proviendo este a los dueños iniciales creo que esto es mío ¿verdad? Stacy dice que sí ya lo tengo ya lo noté para que esto se haga y se trabaje y que ahora sí por decirlo así que se cocine en el plan de acción si podemos proceder sí ahora estamos en febrero y estamos aquí después de terminar las diferentes etapas tenemos trabajado con la mesa ejecutiva para identificar diferentes personas que serán responsables de este trabajo gracias al doctor Roby de que vea que eso suceda y tener a una persona que sea responsable para coordinar y sea una persona líder para asegurar que ese trabajo se haga y cada iniciativa tendrá un grupo de personas de la organización y otras de la comunidad que sean instrumentales para hacer ese tipo de trabajo lo primero que ellos van a hacer es hacer planes de acción yo no traje todos los detalles acerca de los planes de acción para poder compartir en la mesa directiva pero cada plan de acción va a pasar diferentes etapas para que el trabajo sea interno una de las cosas que le pedimos al equipo es de que vuelvan a inscribir la iniciativa sin utilizar las palabras claves en la iniciativa porque si yo no puedo decir responsabilidad cultural si yo no puedo ocupar la palabra sustentabilidad cómo es que lo voy a describir cómo va a describir el resultado y también ponerlo en detalle cuál es la práctica actual y comportamiento que necesita cambiar para que cuando terminamos cómo se va a mirar para que estemos bastante claros con el trabajo que tengamos que hacer para cambiar el distrito de esto a esto y cada iniciativa va a tener un plan para los planes que están bastante involucrados con lo que es el estudiante es para que el estudiante también tenga su propia voz y que nos dé sus opiniones y ahora el plan de trabajo que es lo que usted estaba mirando doctora Baker es que ponga lo que son los pasos el tiempo y flexionar cualquier recurso al distrito para que se haga y simplemente quiero señalar que esas 16 iniciativas no es que se van a terminar al final año escolar todo esto va a decir comenzar y terminar en el año y otras tal vez comiencen y terminan en cuatro y después empiezan las conversaciones de que lo que se va a empezar el siguiente esto todo eso se va a detallar en el plan de acción también hablar a hacer que es dependencia interna y lo último es ayudarle al distrito en pensar lo que va a ser el final y los propósitos medibles y vamos también a reportar con el distrito creo que la parte más importante del proceso de monitoreo sería la experiencia sí siento que es importante tener esa contabilidad para lo que está sucediendo pero si algo sabemos del plan estratégico es de que no siempre va a pasar como se planea donde es que el plan estratégico para bueno porque gente se empieza a a pegar contra contratiempos controversias y después paran y miran la atención a lo inmediato y ahí el plan estratégico queda atorado entonces por eso es el gabinete ejecutivo y el doctor Roby es que empiecen a resolver el problema y ver a ver cómo se puede sobrellevar esto para que ese trabajo se termine ahí es donde vamos a empezar el día de mañana donde estaremos entrenando a cada persona en los 16 planes de acción y en su proceso alguna otra pregunta adicional sí sí tengo una pregunta estoy viendo los dos veo veo mucho de los sospechosos usuales por decirlo así y me pregunto cuando veo a los colegas de la comunidad cómo es que vamos a involucrar a una manera más innovadora al proceso cuando si regresamos a las mismas a los mismos colaboradores que están haciendo el trabajo pero tal vez no están recibiendo el resultado que ellos mismos quisieran para su programa entonces esa es una pregunta que yo tengo cómo es que nosotros cómo es que nosotros vamos estamos haciendo esto intencionalmente para que tengamos un proceso de pensamiento diverso de nuestro equipo porque yo estoy viendo y veo las personas o sospechosos usuales lo cual me quiere decir que vamos a tener un algo final que es bastante usual si usted está lo que usted está mirando la parte de los equipos que fue la última fase de la parte iniciativa es que hay otra lista de personas que hemos agregado que de otras oportunidades y tendremos que siempre preguntar y decir a las personas que están siendo entrenadas porque hay ciertas personas que están fuera del inicio que se le han agregado al siguiente paso y serán entrenadas y crear un horario para junto con el mecanismo de reportar vamos a continuar continuamente a los colegas de la comunidad acerca de los diferentes temas y todo lo que podemos hacer es invitar bueno creo que esa fue nuestra última presentación si no hay ninguna otra preguntas procedemos a lo siguiente gracias muchas gracias si tenemos nuestro primer artículo de acción lo que es la resolución de las escuelas de opción señora Natasha Neil buenas tardes pues el presidente Ross doctora Roby y miembros de la mesa directiva esta es la resolución que firmamos cada año en la misma resolución que firmaron el año pasado que el año pasado que no vamos a participar en la sección 105C acerca de lo que son las escuelas de opción en relación a los estudiantes que están fuera de nuestro distrito y que se están inscribiendo a GRPS típicamente cada año nosotros permitimos 500 sillas para los estudiantes que no viven en la ciudad de Grand Rapids que se registran en nuestras escuelas eso nos permite hacer esto sin recibir el permiso del distrito al cual ellos residen alguna pregunta para señora Neil nosotros tenemos un límite de donde nosotros permitimos de nuestro distrito no 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 tenemos un límite nosotros abrimos 500 sillas usualmente de 230 250 sillas son las que se llenan siempre subimos y pensamos en alto algunos algunos distritos son los que vamos dicen solamente a niños del kinder o hermanitos y hermanitas nosotros abrimos a todos gracias señora Neil creo que no hay ninguna otra pregunta tengo una moción para aprobar para que sea la resolución de escuela procedo adelante apoyo gracias muchas gracias señora grant si es excusada revendo matías sin me ya aquí si señora williams si doctor baker si señora davis si doctor flores si presidente rassi entonces nos lleva a la agenda de compras y otra lista al señor robles esta es esta es la parte de uber otra vez hola bueno ya llevo muchos tiempos sin vernos bueno un número de artículos como el presidente ross mencionó acerca de la agenda de compras y el comité de finanzas donde ellos han aprobado lo que es nuevo es una un adendo a ciertas cosas que necesitaban ingresar a la agenda y que se aprobara esta tarde lo primero es un paseo el costo de la fundación para nuestros niños de escuela intermediaria y la high school para la fundación 273 mil para de costo para que ellos viajen al lo que es el estado de washington dc a tener otras oportunidades como había mencionado anteriormente estamos en lo que es las renovaciones de innovation sancho y como parte de ese proyecto mucha de esa renovación va a ser lo que se va a incluir en el adendo dando lo que es vamos a decir equipo y ahorita estamos teniendo problemas con la distribución y el costo que continúa aumentando pero si podemos este proceder con estas órdenes hay una dos tres cuatro diferentes organizaciones que están en el proceso que el costo sería 2.9 millones este si alguien obviamente tiene alguna pregunta acerca de lo que son las compras alguna pregunta tengo una moción para aprobar procede estoy de acuerdo señora grants si señora luis es excusada revenda matías si michaki si señora william si doctor baker si señora davis si doctor flores si presidente ross si hay un adendum anexo a la agenda de compras ya 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 no necesitamos una acción separada si lo siento para aprobar el anexo apoyo señora grant dice si señora luis dice excusado revenda matías si mrs mrs william si doctor baker si doctor davis si presidente ross si doctor flores si gracias bueno ahora lo que es las propuestas uno tenemos como bien mrs shak la señora shak mencionó anteriormente adendum uno para tres de los fondos que están requeridos por ley que se aprueben para fondos generales ahora sí también el plan de retiro ese ese fondo cambia en el paquete como normalmente lo hacemos en esta temporada del año ajustamos lo que son los valores finales cuando se pasó ahora sí las planificaciones de presupuesto en junio fueron cuatro porcientos y medio si no me equivoco y también como la señora shaki mencionó que cerramos en un este nueve millones diciembre 31 ahora eso ya se refleja como un adendum como fondo de retiro este ingresos especiales ese fondo hay tres o cuatro diferentes fondos también el fondo de la comida que son dólares federales son pequeñas enmiendas a esos fondos la más grande como la señora shaki había mencionado anteriormente es el la el el anexo más grande que se vea en 20 años eso es porque cuando estos se pasó en junio veíamos 250 aumento por estudiante y llegó en 589 adicional y en otras áreas también en lo que son registros en junio salió más de 200 más lo que habíamos previsto no quiero pasar mucho tiempo con esto a menos que haya una pregunta en particular pero si usted ve en la pantalla esto es bastante general en lo que son las operaciones y lo que está relacionado a lo que yo acabo de mencionar lo que son los estudiantes adicionales y lo que es los fondos permitidos está compuesta de dos partes 18 mil lo que son los impuestos propietarios de casa y la otra porción viene del estado son dos partes que lleva esto ahora la columna de las becas no tiene ningún impacto en el balance de la fundación si hay que hacer algún ajuste en lo que son los gastos la mayoría de la beca se relaciona al dinero ESSER solamente en sí tuvimos ESSER 1 en junio entonces ahora tenemos ESSER 2 y ESSER 3 entonces se presume que va a ser ver algunos gastos que hablamos acerca de esto en la reunión si siguen mirando más hacia abajo están lo que son las becas lado de ingreso y lado de gastos si mira la línea AR AS AT habla acerca de ESSER 2 ESSER 3 la beca de educación todavía tenemos dinero para gastar con ello ciertas cosas que sobrepasaron del año pasado para este a ese en septiembre que donde estamos porque nunca sabemos en junio cuánto en realidad se va a sobrepasar porque tenemos los tres meses para poder gastarlo antes de que se empiece a acabar ahora el lado de los gastos son los aumentos de los fondos ASER como se había mencionado anteriormente ya se aprobó todas las nuevas arreglos y uniones que serían lo que las compensaciones y sus aumentos el 18% más aparte la oficina central y ciertas visas administrativas que resultó en esos aumentos para el restante año escolar siempre hay ese ajuste a los paquetes de beneficios que comienza enero primero entonces eso está pendiente qué opciones va a haber 3.8% enero primero todo eso se va a hacer los ajustes y eso es la mayoría de las partes su parte de gastos vamos a pasar a contestar esas preguntas en un momento vamos el fondo general hasta donde se está nosotros nos preocupa es el impacto del balance es de la pantalla de ayer el balance divertido la póliza dice que el 10% entre 5 a 15% el estado mínimo es 5% pero como puede ver aquí la columna amarilla ahí es donde terminamos el año fiscal pasado casi el 13% del balance fund en la columna gris bajó al 6.3 con una enmienda donde también recogimos un poco de balance en el final es 20-21 1.2 millones en la enmienda 2 creo que sería el día 20.3 en la línea de arriba de la anaranjada con el 13.7% alguna pregunta que le pueda yo contestar es bueno bueno usted ya sabe los años que yo he estado aquí estábamos siempre estamos peleando cómo retener los fondos y tratamos de ser conservadores en enero porque bueno hay muchas cosas que todavía no han pasado en los últimos meses de compensación entonces estamos pensando regresar en mayo con la segunda enmienda a los presupuestos como usual alguna pregunta si voy a necesitar tres mociones separadas para cada fondo alguna pregunta acerca de la enmienda a los fondos no quiera continuar con los ingresos especiales si ya lo mencioné anteriormente no hay nada en especial solamente la el aumento a lo que es la comida no hay ningún balance al fondo de diversión ni nada de eso como como había mencionado anteriormente solamente los ajustes al fondo podemos hacer una moción para aprobar la propuesta la moción para aprobar apoyo no hay bueno señora grant si señora luis es excusada señor matías si señora shaki si señora williams si doctor baker si si señor javier si señor javier si presidente ross si podemos hacer una moción lo que es el ingreso especial de fondos procede apoyo señora grant si señora luis es excusada rubén matías si señora shaki si señora williams si doctor baker si señora davis si señor flores si presidente shaki estoy leyendo leyendo del papel presidente ross si moción para aprobar al amendo del plan de retiro apruebo apoyo bueno señora grant si señora luis está excusado rubén matías sin señora shaki si señora williams si doctora baker si señora davis si doctor flores si presidente ross si muy bien gracias señor gracias señor tovers un último artículo de acción de policía 130 la primera lectura señora las si este lo siento por no sé el proceso lo veo leo el lenguaje de la póliza sí si puede leer o puede ofrecer los cientos puntos que estaba en el paquete de las personas pero tal vez ya lo miraron pero si puede subrayar ciertos puntos yo mencioné esto anteriormente esta es la póliza 8 1 30 acerca de los que son los autos y gabinetes de los estudiantes la primera que el comité de la póliza ha incluido ciertos lenguajes cuando el distrito está permitido el careteaje el segundo es que tenemos el comité de pólizas que ha específicamente definido lo que no se incluye en un cacheo vamos a decir este tipo de cosas sin tener un adulto ahí presente creo que es importante notar de que no se permite un cacheo al desnudo la idea es de que la ropa de los estudiantes que parte es apropiada ahora sí hacer el cacheo sí vamos a decir como su gorra sus guantes querido clarificar eso no hay ningún cacheo al desnudo alguna otra pregunta acerca de lo que es los equipos electrónicos y de esa parte bueno podemos tener una moción para probar a la póliza de 130 sí apoyo gracias gracias señora grant sí señora lo es es excusa rabino matías sí señora ya que sí señora william sí doctor baker sí señor davis sí doctor flores sí presidente ross sí y después la última emoción para esta noche emoción para aprobar apoyo no hay ningún anuncio de la mesa de la mesa de la mesa directiva directiva no vamos a responder no vamos a responder al comentario público pero sí vamos a escucharlo y llevarlo al personal apropiado si por favor puedo tener a tia sanders que nos se reúna con nosotros hola buenas tardes tres minutos tres minutos entrar a lo que es los lenguajes y esa es mi especialidad yo soy una maestra de lenguaje si usted me pregunta qué lenguaje yo hablo y digo un dialecto del inglés por qué porque estoy tratando de hacer cuando uno habla acerca de los lenguajes y sus palabras y creo que bueno me encanta el lenguaje no me mal interpreten creo que esas palabras son importantes especialmente para lo que es los específicos solamente toma una voz fuerte para que digan sí, sí creo que es algo importante pero nunca hablan entonces eso se vuelve y se apaga tener esos lenguajes en específico también quiero estar diciendo espero que no me acabe mis tres minutos aunque eso no tiene nada que ver quiero también decir ciertas ideas para hacerlo hacemos esto en las escuelas todo el tiempo tenemos días de no informes para recolectar el dinero para los estudiantes eso está generando dinero para que nosotros hagamos lo que queramos hacer en las escuelas porque el distrito no puede hacer lo mismo ahora vamos a decir si tenemos una mayoría de vamos a decir negros cafés de todas yo voy a comprar la comida porque eso viene de mi bolsillo eso es algo que yo haría yo comprar la comida de diferentes personas así como la doctora estaba diciendo los comportamientos no tenemos mucho apoyo ¿por qué? porque no tenemos el dinero por decirlo así para pagarlo entonces si quieres que eso suceda entonces creo que es una muy buena idea averiguar a ciertas maneras para hacer eso sustentible por ejemplo contratar a maestros que se queden en lo que es el grps que se quiera quedar aquí esos son dólares de impuesto lo otro que quería yo hablar es retener a los maestros de color sí al lado de lo que es Joe Taylor esta es mi comunidad este es Grand Rapids cuando digo es rps me gusta estar aquí me encanta entonces para arriba es rps yo recientemente me entrevistaron para de un un profesor joven de la universidad de colombia y su este este audio habla acerca de diferentes maestros que se están yendo de su distrito o de la profesión en general y yo entré porque recientemente hablé acerca de de racismo en las instituciones y a ingresar maestros de color en el distrito cuando yo les estaba yo diciendo mis preocupaciones de lo que estaba yo experimentando y hay un yo hablo acerca de lo que es el racismo institucional habla inglés con la T voy a hacer esto rápido y para terminar yo traje el pensamiento de lo que yo pienso porque yo es expresar lo que pienso que me van a correr por lo que yo digo para mí la familia significa que nadie se quede hacia atrás cuando eso significa que en la escuela yo estoy ocupada yo me agarro y sobrepaso dos o tres trabajos nadie en la casa paga mis facturas yo regreso a la escuela y continúo yo le dije a doctora Roby que yo cría a mis estudiantes lo que es a un 70% estoy aquí haciendo lo que tengo que hacer para que se mejoren los estudiantes bueno ya voy a avanzar voy a avanzar el día de hoy el día de hoy me dieron una falta porque a mí se me olvidó que yo tenía recreo porque bueno hay muchas cosas que uno tiene que hacer se me olvidó acerca de ir a recreo por la segunda vez yo y la maestra yo me presenté yo dije que si era importante y le dije le dije bueno mira me dijo que no que ella me entendía porque ella lo hace dice la próxima vez te agarro y te toco la puerta para que no se te falte pero la institución no fue tan comprensible incluso una de las cosas que quería yo hablar acerca de retener a los maestros de color que tienes que ver las cositas pequeñas tienes que ver los detalles y no solamente sobrepasarlas porque yo no me voy a ir de ese distrito me encanta enseñar para eso nací pero si creo con mucha firmeza que voy a ser empujada por los de la aula por las las cosas que pasan en la institución yo trabajé como una manera y sé como trabaja hasta ahí quería solamente decir eso espero que le haya yo enseñado algo acerca de retener a los maestros de color gracias espero que me escuchen muchas gracias muchas gracias algún otro comentario público no está bien superintendente algún comentario bueno quería yo volver a decir que tan orgullosa estoy de ese distrito y desde el equipo scholars ellos hacen un trabajo fenomenal representándose así y las escuelas pero también el distrito hemos tenido diferentes conversaciones de los oficiales que se han seleccionado y muchos de ustedes para acerca de lo que está haciendo el trabajo scholars y quienes representa el grupo de estudiantil están haciendo un trabajo fenomenal pero también para las otras personas que están ahí que puedan hablar su verdad su experiencia en tiempo real para que las personas que tomen las decisiones puedan oírlo creo que eso es bastante bastante poderoso creo que también esa reunión ha sido una reunión maravillosa hemos tenido las voces de los estudiantiles estudiantes también los programas de MLK todo eso viene de los estudiantes ocupando su mente su creatividad lo último que quiero compartir que creo que fue algo divertido es de que creo que compartí con la mesa directiva que estábamos teniendo equipos como una comunidad entera esto es algo que hacemos con las oficinas de la familia hacemos clases de la cocina incluso que se puedan hacer en casa virtualmente y nosotros hicimos una clase con mi esposo este jueves hicimos lasaña y le estoy diciendo públicamente él es un chef yo soy su pinche este es el único momento donde yo digo acá aquí se dice así se hace el señor Masco que es el que lidera en Chasper ha puesto un collage las fotos de los estudiantes que han participado para que ustedes vean los niños en acción con sus que están haciendo sus cenas con la familia y creo que si no ha hecho Taste Party tiene que hacerlo es bastante divertido lo disfrutamos demasiado y quiero compartir esto con ustedes todos ustedes y esos son mis comentarios doctora Baker bueno quiero regresar una vez más para decirle las contribuciones que ustedes están haciendo a sus colegas creo que esa es una de las reuniones que debe estar siendo grabada para tener esas voces porque esto fue las situaciones que ustedes están describiendo en las escuelas son son los oficiales electos que yo hablé a ambos públicos republicanos y demócratas en el estado y así como la doctora Roby dijo en Washington DC que queremos tener queremos hablar acerca de esta situación y lo que ustedes están viendo acerca de su análisis y asegurando que que eso se articulen en una manera con esos oficiales electos y que tomen acción y yo creo que que no es algo fácil pero están trabajando en ello es fue bastante increíble y no sé si los otros miembros de la mesa directiva lo vieron o no pero fue bastante gracias ya me toca a mí yo también quiero hablar acerca del doctor Roby lo que es Chase Paris porque mis cuatro niños pudimos hacerlo virtualmente y los niños se divirtieron participaron haciendo la comida y fue mucho se hizo sumamente bien obtuvieron la comida en la escuela el día antes y ya todos los ingredientes llegaron a una bolsa se la llevaron a casa y tiene un un recetario de recetas pero también tiene un componente educacional que yo creí y dije bueno se pensó esto muy bien mientras toda la comida se estaba cocinando venimos con un juego que tuvimos la oportunidad de jugar como una familia mientras esperábamos que nuestra lasaña se cocinara tenía problemas de matemáticas diferentes problemas de palabras y cosas ridículas como vamos a decir este gira de envueltas brinca al revés tuvimos un tiempo maravilloso como familia creo que fue algo este muy lindo en un que fue de un distrito tan grande y hacerlo sentir tan chiquito porque esto fue diferentes escuelas que estaban en la pantalla se sintió como que si fuera una familia fue maravilloso y también quería yo hablar acerca de lo que la conferencia del mexican music en Amway como una maestra de música y me presenté y en la sesión de que hablaba de Engaging Student and Challenging Backgrounds había muchas maestras de música y hicieron un trabajo fenomenal representando RPS en sí yo no tenía ni idea que ellos estaban liderando esto y ellos se miraban tan cómodos y nos representaron tan bien con esa confianza me gustaría compartir ese entusiasmo que se puso en el distrito y todas las cosas tan hermosas y iniciativas que habían de aprendizaje es un es un sentimiento bastante lindo y feliz escuchar las voces de los estudiantes que se aprecien y me gustaría subrayar pude escuchar una entrevista completa que se hizo que se compartió en las redes sociales fue tan emocionante porque tenemos muchas cosas positivas que están sucediendo en las escuelas públicas de Gran Rapids y vengo aquí y dije me da escalofríos y eso es maravilloso gracias y ahora yo también quiero hablar acerca de la parte legislativa que fue una experiencia fenomenal nuestros estudiantes los representantes estudiantes fueron extraordinarios y los dos lo han compartido y quería también decirlo Luca fue estaba refiriendo nuestros recursos y dijo si lo tengo correctamente es la dicha para el costo que es lo que uno tiene para llegar al costo y también dijo si uno tiene la capacidad de habilidad para apoyar a otros eso significa que tienes la capacidad para darle el apoyo eso fue lo que dijo el legislativo así como Jackie dijo al final de la reunión nos dices que somos el futuro pero como nosotros podemos hacer el mañana si no podemos hacer el día de hoy y fueron cosas yo ni yo misma las pude haber dicho mucho mejor que ellos estoy honrada de estar en la habitación con ellos de poder ver cómo ellos levantaban su voz al final si alguno de los escáneres alguna vez pensaban hacer maestros yo diría que el señor Chesam Luca habló acerca de su interés en hacerse maestro pero bueno yo no tengo ninguna autoridad pero yo digo que si haría un espacio para tenerlo aquí gracias señora Williams bueno otra vez el almuerzo legislativo fue algo bastante grande doctor Roby gracias por traerlo a nuestro distrito y también amplificar las voces creo que Jackie Luca aprecio la manera que representantes a todos los otros estudiantes y les dices el valor de hablar y compartir sus pensamientos y su liderazgo fue extremadamente se mostró muchísimas gracias Luke algún otro comentario bueno sí 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 lo tengo quiero expresar mi gratitud acerca de los comentarios y tener la oportunidad de compartir nuestras voces en lo que fue el almuerzo quiero también decir que estoy agradecido no solamente por la oportunidad de que yo y Jeff tuvimos para hablar pero sino lo que nosotros pudimos darle al resto de los superintendientes y el concejal y de haber sido escogidos para poder llevar eso a cabo en el lado legislativo y creo que nosotros este llevamos los estudiantes al concejal eso van a ser unos estudiantes brillantes y creo que merecen la oportunidad que hablen tanto como nosotros y lo han demostrado creo que tiene muchas cosas importantes que decir creo que hicieron un trabajo fenomenal y que espero que en el futuro haya más oportunidades no solamente para los representantes de la mesa directiva sino también para una representación en más grandes porque hay muchas cosas muy poderosas que ellos pueden decir gracias por la oportunidad muchas gracias también quería agradecerle a ustedes por esta oportunidad no puedo decir que hubiera llegado aquí sin su apoyo y espero que algún día pudiera haber más sillas que se hicieran disponibles para más estudiantes porque es una oportunidad maravillosa y han abierto muchas puertas y quería yo animarle a las personas que se conocen a algunos estudiantes empújennos porque ellos tienen esta voz adentro de ellos y que no van a decir nada al menos que nosotros los empujemos y los animemos por eso tenemos nuestros líderes y nosotros nos convertimos en lo que se nos han enseñado hay que enseñarle que ellos se pueden hacer líderes para que sean unos líderes gracias si una de las preguntas que se hizo fue de los estudiantes que estaban ahí cuáles son sus otros miembros de la clase que estaban diciendo y lo que fue muy interesante escuchar es de que ellos tuvieron historias de que es lo que se conversaban con sus colegas estaban hablando con sus otros estudiantes en su escuela y y traían esa información de regreso y aprecio de que no solamente dijeron fue mi opinión pero no estaban diciendo hablé con fulanito de tal y me dijeron esto lo otro que en realidad aprecio es que es que donde va nuestro plan y se dirige yo no he conocido el lenguaje que ha sido inclusivo y que se ha llevado a cuenta en la comunidad como nunca anteriormente se había visto y creo que se está formando lo que el plan se está convirtiendo y aprecio la manera que esto se ha formado en permitir la comunidad que hable y que se se abra en muchas muchas veces donde anteriormente estaba cerrado pero ahora ya más voces entonces aprecio mucho eso muy bien hecho algún otro comentario sí no creo que puedo decir más acerca de qué tan bueno estaba el almuerzo creo que le voy a agradecer a Kim a haber tenido los estudiantes y corrieran la reunión creo que eso no se había hecho anteriormente habíamos estado conversando acerca de lo que sucedió se había hablaba de que bueno a ver algo ya por escrito bueno bueno qué tal si algo hiciéramos algo medio loco y que se desilusionara de nosotros pero creo que ya nos regresaremos a la manera que lo hacíamos anteriormente por la manera que ustedes han hecho esto en estos momentos fue bueno traer esto en un traer un grupo de legislativos y permitir a los estudiantes hablar con tanta libertad muchísimas gracias creo que yo no tengo ningún otro comentario entonces gracias gracias por hacer todo ya no tengo ningún otro comentario para la agenda